Se roban el dinero destinado a una causa benéfica de una oficina médica en Jallalía. Adriana Quintana con los detalles. Muchas gracias y muy buenas tardes. Más de 400 dólares fue lo que robó este hombre. Dinero que estaba siendo recaudado para la compra de unas prótesis para un policía de la ciudad de Miami que perdió sus piernas tras trágico accidente de tránsito. Captado en cámara quedó el momento en que Cristian Guerrero entró a un centro médico al oeste de Jallalía y robó la alcancía donde se encontraban los fondos de ayuda para el policía Mario González. Mario es un ser humano que no solo tiene buen corazón, pero buen corazón como policía. Es muy apasionado por su labor como policía y es el tipo de policía que es el que tú quieres tener a tu lado. Ver la trayectoria que él tiene y la que está pasando es un ejemplo para los demás. González estuvo involucrado el pasado 3 de febrero en un trágico accidente de motocicleta y sufrió una grave lesión fuera de servicio que casi le cuesta la vida. Como resultado, ambas piernas tuvieron que ser amputadas parcialmente. Salimos un grupo de amistad, me invitaron a montar motos y íbamos a ir a Naples domingo por la mañana, el tiempo estaba perfecto y nos estamos acercando a un carro, es una senda para allá, una senda para acá. Y me estoy acercando al carro y nada más que suelto el acelerador, siento el golpe por atrás y mi moto se va fuera de control hacia la línea puesta, el contra del tráfico. Familiares y amigos han creado una campaña de recolección de fondos a través de la página GoFundMe, la cual cuenta con más de 64 mil dólares recaudados, de 200 mil, que sería el costo de su tratamiento. El verse sin sus piernas es un cambio muy fuerte para él, pero es su nueva vida. La gente siempre me dice, oh, qué bien, qué orgullo. Yo me siento orgullosa, yo siempre he estado orgullosa de mi hijo desde el día que lo traje al mundo, por sus cualidades, muchas. Y verlo así es una mezcla de sentimientos, no sé si me podrás entender. Lo veo feliz de avanzar y a la vez, digo, caray, le ha tocado duro. El ladrón que se llevó parte de lo recaudado fue capturado por la policía de Jallalía, aunque desafortunadamente el dinero no apareció. Y si usted quiere contribuir a esta campaña y ayudar a Mario González a continuar con sus aspiraciones, puede hacer su donativo a través de la dirección de internet que aparece en pantalla. Les informó Adriana Quintana para América Noticias. Gracias. Gracias.